Por medio de cartas, bocetos, fotografías y pinturas, el Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la relación amistosa que mantuvieron los artistas Diego Rivera y Pablo Picasso durante 40 años. En la muestra que cuenta con más de 140 piezas, se exhiben cuadros que nunca se habían presentado en México, tales como Guitarra de Pablo Picasso, el cual fue un obsequio para Rivera, y en la que a un lado se encuentra una obra que el mexicano le dio al pintor español. Ambas forman parte de su época cubista. Al entrar a la exposición pueden verse los autorretratos de los pintores, en los cuales se considera que se consolidan como artistas, pues el español porta una paleta en la mano y Rivera se pinta en su estudio. La amistad que mantuvieron entre 1900 y 1940 terminó a causa de la pintura Paisaje Zapatista, de Rivera, pues este acusó a Picasso de copiarlo al hacer hombre apoyado en una mesa, la cual dijo tenía muchas similitudes a su obra. La exposición que podrá visitarse del 9 de junio al 10 de septiembre está dividida en cuatro secciones, en las que se muestra el paralelismo de los pintores, pues pueden verse obras desde sus años como estudiantes, su etapa cubista y su regreso al modernismo. ¡Gracias!